¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy ya salió el Día de los Muertos en FC Mobile. Ya vamos a poder conseguir jugadores increíbles de este nuevo evento y vamos a recorrerlo un poquito el día de hoy porque sí que hay cosas interesantes. Fíjense que tenemos el mensaje inicial, celebra lo mejor de México y América con el Día de los Muertos. Completa misiones, intercambios, modo desafío también para obtener ítems del jugador, héroes e iconos especiales del Día de los Muertos, siguen hoy en Instagram. Bueno, hay que seguirlos chicos, hay que seguirlos también para que le den un jugador del Día de los Muertos, ¿por qué no? Y vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, primero que nada, misiones decía. Misiones decía, claro que sí, acá tenemos las misiones. Cambia un jugador del Día de los Muertos al once inicial, gana tres rondas del modo desafío, entrena a cualquier jugador diez veces, ahí tenemos un chicharito que es abriendo un pack en la tienda, anota veinte goles de cabeza en cualquier modo, está bueno eso, juega cuarenta partidos, bueno, en fin. Muchas misiones que les dan Zempasuchi, que sería la flor esta que utilizan para el Día de los Muertos. Anotar cincuenta goles en cualquier modo, completar asistencia, bueno, está bueno, hay que juntar mucho eso para conseguir también el logo. Y los jugadores, ya van a ver para qué sirven esos jugadores, por qué quiere un plata o un Álvarez. Bueno, si suban a la parte de intercambios, van a poder ver lo siguiente. Día de los Muertos, aparte de que, ojo, agregaron a Marco Reus por ahí, tenemos Hernández, Álvarez Sánchez y Zempasuchi por ahí. Para Hernández tenés que meter al Hernández que te dieron, Hernández de plata, y noventa flores de esas Zempasuchi para reclamar este Hernández del nuevo evento. Bueno, de la nueva temática del Día de los Muertos, nuevo evento, con esas stats no podemos pedir mucho, es algo gratis que no está nada mal. Por acá también tenemos que hacer lo mismo con Álvarez, entregando el jugador de oro y la ficha de Zempasuchi, en este caso 140 fichas, y les van a dar a este jugador. También tenemos a Sánchez, que hay que entregar un Hugo Sánchez básico y 175 fichas. Esto sería totalmente gratis. Y acá tenemos a Zempasuchi también, que hay que entregar un jugador del Día de los Muertos. Ok, vamos a ver la tienda, como para completar, ¿por qué no? Eventos en vivo, Día de los Muertos, ¿dónde está? Grupo, División Rival, ¿dónde está el Día de los Muertos? Acá, casi que me pierdo todo, la verdad. Tenemos un sobre con dinero, que no lo voy a abrir porque estoy en la quiebra. Nada más los jugadores que tenemos por acá. Ojo, Chucky Lozano, chicos, 95 de ritmo. Atención con Chucky Lozano, me van a tener que decir cuál es su jugador favorito. Herrera, chicos, mi papá está por aquí. Ahí tenemos un ritmo en la B, bueno, ya lo sé. Tapia por ahí, Hernández, hay muchos jugadores. También tenemos sobre de 1000 FC Points. Vamos a abrir alguno de estos, ¿por qué no? Sobre de 400 FC Points, con posibilidad de bastantes monedas. Fíjense todos los jugadores que tenemos, incluyendo lo de los otros eventos Miraboz. También tenemos logotipo por acá, con 30 Zempasuchi. También tenemos un emoticono, atención, no está nada mal. Feliz Día de los Muertos, me gusta, no sé si es un emoticono o un logo. Tenemos equipación con 80 Zempasuchi. También un sobre gratis que lo van a poder abrir, si no me equivoco, todos los días. Acá nos dan 5 Zempasuchi y este jugador Miraboz de plata. No está nada mal, ojo que les puede salir chicharito también. Por acá ya van a poder abrir este sobre en 24 horas, bueno, menos de 24 horas, al horario del reinicio de mañana. ¿Y por qué no? ¿Por qué no abrir algún que otro sobre por aquí? Tenemos, tenemos caminante, claro que sí. No me digas que me sale, no me digas que me sale. No, no, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¡Ah, chicos, Jiménez! ¡Me sale Jiménez! No te la puedo creer. Ya me salió un jugador del Día de los Muertos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Jugadorazo por ahí. No sé si me va a servir para intercambio, pero bien, eh. Ojo, voy a abrir otro que me gustaron estos sobre. Bueno, 100.000 monedas. Otro jugador del Día de los Muertos. Nada mal. Y tenemos jugador ahí de la Libertadores. Ok, pará, 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 que vamos a abrir esto. ¿Por qué no? ¿Dos sobres de estos? Dale, dos sobres de estos. ¿Hay animación? No hay animación. Tenemos por acá jugador 84, jugador 84. Atención, bueno, muchos 84. Ah, bueno, chicos. ¿Qué pedazo de sobre que abrimos, eh? Atención a estos sobres. Nada mal. Hay mucho para vender. Pero bueno, esta es la tienda que tenemos el Día de hoy. Obviamente, en las misiones ya debo haber completado algo. Sí, podemos reclamar a Chicha Dios por aquí. Nada mal. Solo nos faltarían los Senpazuchi para poder reclamar ese jugador del nuevo evento. Regatea a un jugador 50 veces en cualquier modo. Mucho, mucho más tarde. Y una vez que ustedes completen todas las misiones, que ahora voy a reclamar absolutamente todo. Ya tenemos los Senpazuchi, 40 por acá. Anoté 50 goles, otros 40. Y tenemos por hacer 50 asistencias, otros 40 Senpazuchi. Tengo 125 Senpazuchi. Cálculo yo que ya podría realizar el intercambio. Fíjense, Día de los Muertos. Acá tenemos a Chicharito. Tengo más de 90 Senpazuchi. Entregamos a Chicharito. Y ya pueden obtener el mexicano. Y todos los jugadores de intercambio. De esta forma hay solamente 3. También podrían realizar esto para obtener más Senpazuchi. Si quieren, lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Para ir sacando de estos ítems. Y también poder completar absolutamente todo este evento. Espero que lo logren. Porque también hay cosas en la tienda bastante buenas. Que por cierto, voy a ir a ver si puedo reclamar algo. Claro que puedo reclamar algo. Puedo reclamar equipación. Fíjense por acá. También puedo reclamar este loguito. Que no está nada mal. Ahí está. Loguito del Día de los Muertos. Incluso puedo reclamar el animado. A ver, el animado. Ah, bueno, está lindo. Está lindo el loguito. Y también podría reclamar este logo. Que me lo voy a colocar. Porque, bueno, todos son logos, ¿no? Uno era un emote. El otro era un logo, en realidad. Fíjense cómo queda el uniforme. Se ve muy lindo el uniforme. Tremendo. Tremendo, me encanta. Mira esas medias, amigo. God, esas medias. Tremendo uniforme. Ya tengo el logo colocado, por cierto. Y ustedes, ¿por qué parte del evento van? ¿Qué les ha tocado? ¿Me tienen que contar sí o sí? Nosotros nos estamos viendo en la próxima. Prometo. Pack opening bestial de Champions. Porque tengo algunos puntitos guardados por ahí. Y se viene, sí. Se viene el gran día. Voy a dar una noticia uno de estos días. Que no la puedo mencionar todavía. Está encaminándose. Por ahí filtré algo en Instagram. En Twitter. En algunos lugares. Pero sí, que he estado trabajando mucho sobre esto. Espero que le den una chance. Porque creo que se va a venir una nueva era en el canal. Yo creo que a muchos les va a gustar. Creo que a algunos no tanto. Pero una oportunidad se le puede dar a cualquiera. Por cierto, hoy ganó el Balón de Oro Lionel Messi. Podríamos hacer un especial Lionel Messi. Sí, no sé cómo está la carta de Lionel últimamente. Octavo Balón de Oro, amigo. No te la puedo creer. Impresionante. Esperemos que el FC siga lanzando así mini eventos. Por ahí se rumora que podría salir Halloween también. Porque no es lo mismo. Así que si vieron cosas de Halloween. O más temática Halloween acá. Sepan disculpar. Pensé que iba a ser Halloween. Lo venía preparando hace mucho tiempo. Resultó ser el Día de los Muertos. Nos vemos la próxima. Espero les haya gustado. Le pueden dejar un pedazo de like. Ayudo a una banda. También si se pueden suscribir. Ayudo a una banda. Porque no solamente me ayuda a mí. Sino que los ayudo a ustedes. Cuando hay video nuevo. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.